Hola, ¿tú sabes dónde es la ronca? Sí, dobla a la izquierda en el caer amarillo, pero para y espera a la señal, señal de parada. Gracias. Hola, ¿tú puedes obrar un cheque para mí? Sí, puedo ayudar a eso, pero tengo prisa porque el banco será pronto. Tengo una pregunta, ¿cómo sentes el sábado? Supe dónde está, pero me olvido, pero estoy creyendo estar perdiendo. Lo siento, estoy cobrando el cheque, pero pude recibir direcciones por aquí. Aquí está su cheque. Los recibí y estoy leyendo las direcciones hasta la acción. Primero, salta el banco y dobla la derecha. Caminar dos cuadros y Starbucks debe ser en la derecha. Gracias. ¿Cómo estás? Yo soy bien, yo fui al banco. ¿Qué hiciste en la banca? Yo cobré un cheque, ¿cómo fui la tráfica en el camino aquí? Sí, fue bien, pero hubo mucho tráfico en el puente. ¿Qué lo caso? Hubo un accidente y necesito esperar por dos horas. ¿Pasa a mí el azúcar? Un momento, necesito usarlo. ¿Dónde va el mesero que está sirviendo nosotros? Está sirviendo las personas aquí y esta viene aquí ahora. ¿Necesito esperar? ¿Dice traernos más café? Sí, puede. ¿Quieres comida? Yo como el pastel. Cuando fue aquí por mi cumpleaños y es muy delicioso, yo lo pido con mi familia. El cocinador está recibiendo muchos complementos para este pastel. ¡Cut! ¡Cut! ¡Estoy en mis partner! ¡Cut! Entonces, queremos unas roquelas. Estoy leyendo los ingredientes y soy muy delicioso. ¿Sí? ¡Sí! Sí, las pide cuando soy en Costa Rica y me gustan mucho. Pide rosquelas y están muy deliciosos. Bueno, las estoy pidiendo para ustedes. Pónglas aquí cuando comes toda. Gracias. ¡Agarra mi azúcar, por favor! ¡Sí! ¡Un segundo! Yo voy a ir al concentrario y un otro mesero puede cuidar a ustedes cuando yo estoy al concentrario. Estoy durmiendo y necesito más energía, por eso necesito azúcar. Ok, por favor, ven aquí. Necesito direcciones a la historia en la plaza. ¡No tiempo! ¡Hasta luego! ¡Oh, Diego! ¡Nosión! ¡Nosión!